Buenas noches hermanos, espero que todos se encuentren en perfectas condiciones, ese es mi deseo en este tiempo que estamos viviendo, tal vez la palabra que se ajusta a las situaciones que estamos atravesando puede ser raro, estamos viviendo tiempos raros o tiempos difíciles tal vez, para muchos de nosotros quizás es la primera vez que nos toca vivir un periodo de cuarentena, nosotros sabíamos que esta situación se estaba viviendo quizás en otras latitudes del mundo pero tal vez veíamos como imposible que pudiera llegar esta situación a este rincón del mundo que nos pueda afectar a nosotros particularmente y la realidad es que hoy nos toca vivir a nosotros, en realidad todo el mundo está sumido en esta crisis o en esta emergencia sanitaria podríamos decir, algo que parecía tan distante hoy llevó a este rincón del mundo y nos toca atravesarlo, nos toca vivirlo y nos toca ver la manera en cómo podemos resolver las imposibilidades que esta situación nos pone en el medio, tal vez es el principio de un largo periodo de dificultades, la realidad es que estamos recién comenzando esta situación, esta crisis, esta cuarentena, pero podemos tal vez estar seguros de que este sea el principio de dificultades mayores que están por venir, quizás dificultades en otros órdenes de la vida, no sólo en el aspecto de la salud y con toda seguridad nosotros podemos afirmar que esta situación o esta crisis que estamos viviendo va a afectar las distintas áreas de la sociedad, las distintas áreas que componen nuestra vida, algunos probablemente se van a enfermar y el trabajo mancomunado de todos los sectores de la sociedad tiene que ver con evitar que eso suceda o al menos mantener controlada esta pandemia, pero sabemos que esto va a traer complicaciones en otro orden de la vida misma, en el orden laboral, en el orden económico, financiero, etc. y por sólo poner un ejemplo, hoy día nosotros nos vemos imposibilitados de estar juntos como iglesia y ese es un claro ejemplo de la situación que estamos viviendo y de lo que está ocurriendo hay un área clave de nuestra vida como cristianos que se está viendo afectada y sabemos por supuesto que las razones son más que obvias hoy no podemos estar juntos porque nos cuidamos unos a otros, eso está clarísimo lo hacemos para preservar la integridad y la salud física nuestra, en primer lugar de nuestra familia y de las personas que nos rodean y por sobre todas las cosas lo hacemos porque claramente nos sometemos a lo que determinan nuestras autoridades pero damos gloria a Dios de que tenemos estos medios que tenemos la posibilidad de poder estar en comunicación de poder transmitir la palabra de Dios a través de este medio virtual y de esta manera podemos estar más cerca quizás, comunicados unos con otros y de ninguna manera hermanos, nuestra vida espiritual se tiene que ver afectada de manera negativa frente a esta situación que estamos viviendo todo lo contrario, estos son momentos donde más se debe fortalecer nuestra vida espiritual yo doy gracias a Dios de manera personal porque somos una iglesia bíblica una iglesia centrada en el Evangelio, arraigada en la palabra de Dios que ha puesto a Dios por encima de todo y en el tiempo que nosotros llevamos como iglesia fue un tiempo precioso donde el Señor no solo nos fortaleció como cristianos como creyentes en Cristo sino que nos dotó, nos equipó para poder atravesar este tipo de circunstancias hoy más que nunca hermanos estamos llamados a vivir por Cristo y su Evangelio desde nuestros hogares, desde el anonimato tal vez, desde el rincón de nuestros hogares desde donde sea que Dios nos haya puesto, ya sea que te haya puesto en la primera línea de batalla por el trabajo que tengas o ya sea que Dios te haya dado la posibilidad de resguardarte de estar en tu hogar, donde sea que Dios te haya puesto estamos llamados a ser luz y a vivir para su gloria a vivir por Cristo, a vivir por su Evangelio a transmitir el mensaje de buenas nuevas que es el Evangelio de Cristo y dicho todo esto, yo quisiera compartir con ustedes una porción de la Escritura que considero propicia para la situación que estamos viviendo y tal vez para la situación que ha de venir hay una preciosa carta en el Nuevo Testamento que es la carta de Santiago simplemente yo voy a compartir cuatro versículos que me parecieron idóneos para toda esta circunstancia de prueba de adversidad que vivimos ¿no es cierto? como sociedad pero tal vez este puede ser un precioso desafío para estudiar esta carta para meditar en familia en el resto de estos días de cuarentena ¿no es cierto? donde tenemos que quedarnos en nuestros hogares y es una preciosa forma de invertir el tiempo de invertir el tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas nuestros esposos poder compartir la palabra de Dios mi deseo en este momento es que esta porción de la Escritura te pueda fortalecer te pueda animar y desafiar para que sigas estudiando Santiago es un libro muy práctico de hecho, algunos años atrás lo hemos estudiado positivamente como iglesia el versículo, Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4 dice lo siguiente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión salud hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ese es el texto que vamos a estudiar en este tiempo es interesante entender de quien es Santiago de quien se trata esta carta quien es el autor de esta carta Santiago es identificado en la palabra de Dios como Jacobo ese es otro nombre que este hombre recibe en las escrituras él era el hermano del Señor Jesucristo hay otro Jacobo que aparece en las escrituras que era Jacobo el apóstol hermano del otro apóstol llamado Juan pero este Santiago que escribe la epístola de Santiago allí en el Nuevo Testamento es Jacobo el hermano carnal de sangre podríamos decir de nuestro Señor Jesucristo la primera mención que se hace de Santiago o Jacobo la podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 2 al 4 dice el texto de la escritura y llegando el día de reposo Jesús Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él dice el texto y el versículo 4 dice más Jesús les decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa claramente nosotros observamos a la luz de este texto que el Señor tuvo hermanos y hermanas en primer lugar vemos eso pero los hermanos varones que son mencionados allí son Jacobo José Judas y Simón ese Judas que aparece allí en esa lista que relata Marcos no es Judas Iscariote ni tampoco es Judas el apóstol es otro Judas estos hermanos del Señor no creían en Cristo en ese momento no creían en él por eso es que el Señor dice no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en sus casas Juan capítulo 7 versículo 5 dice porque ni aún sus hermanos creían en él crecieron en el mismo hogar que Cristo estuvieron con Cristo fueron testigos oculares del carácter justo y santo del Señor Jesucristo sin embargo dice la escritura que hasta ese momento no creían en él y la pregunta entonces es ¿cuándo se convierte Santiago? ¿cuándo se convierte Jacobo? que es el otro nombre que identifica al autor de estos cuatro versículos que hemos leído bueno es muy probable que Jacobo o Santiago se haya convertido durante las apariencias visiones que el Señor Jesucristo tuvo posterior a su muerte luego de haber resucitado cuando Pablo le escribe su carta la primera carta a los corintios en el capítulo 15 versículo 3 Pablo dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo dice Pablo a los corintios después a todos los apóstoles y termina allí 1 Corintios 15.8 y al último de todos como un abortivo me apareció a mí dice Pablo no hay evidencia en el texto hermano que indique que Jacobo de que Jacobo se está hablando no tenemos mayor evidencia podemos tal vez hacer algunas conjeturas al respecto pero no está claramente definido que este Jacobo que menciona Pablo en la carta a los corintios es el hermano mismo de Jesús pero de lo que no hay dudas hermano de que para el tiempo para el año el momento en que Pablo le escribe a los corintios esta carta Jacobo el hermano del Señor ya era un líder reconocido en la iglesia de Jerusalén ya era un cristiano comprometido un siervo de Dios de eso sí podemos estar totalmente seguros hermano en Gálatas por ejemplo se lo menciona como un líder importante de la iglesia de la iglesia allí primitiva Pablo habla de Jacobo como uno de esos líderes con los que él se reunió y cuando visitó Jerusalén quizás algunos recordarán los episodios que fuimos estudiando del libro de los hechos en Gálatas 1.18 dice después pasados tres años subí a Jerusalén dice Pablo para ver a Pedro y permanecí con él quince días pero no vi a ninguno de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor cuando Pedro sale de una manera tremenda de una manera milagrosa de la cárcel allí relatado en el capítulo 12 del libro de los hechos él va y da instrucciones a los hermanos de que le lleven esta noticia a Jacobo hechos capítulo 12 17 dice pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen les contó como el Señor les había sacado de la cárcel y dijo haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar allí está hablando de Pedro Lucas está relatando el libro de los hechos y está mencionando lo que Pedro encomendó a estos hombres lleven esta noticia a Jacobo de lo que Dios ha hecho aquí en medio nuestro claramente Jacobo el hermano del Señor en el versículo 12 capítulo 12 perdón versículos 1 y 2 vemos que Jacobo el apóstol ya había muerto entonces el Jacobo que se relata en el versículo 17 es claramente el hermano de nuestro Señor Jesucristo cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero va a Jacobo a darle su reporte Hechos libro de Hechos capítulo 21 versículo 17 dice cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberle saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio tremendo el lugar que este hombre que escribe esta carta ocupó en la iglesia primitiva en Gálatas capítulo 2 Pablo usa estos términos para referirse a Santiago o Jacobo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 9 Santiago Pedro y Juan que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia los líderes más importantes de Jerusalén continúa allí el texto diciendo se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado dice Pablo entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciáramos la buena noticia a los que no son judíos a los gentiles y que ellos la anunciaran a quienes sí lo son y para mostrarnos que estaban de acuerdo nos dieron la mano nos extendieron la mano claramente hermano el rol que tenía Santiago en la iglesia era fundamental era muy importante muchos teólogos muchos estudiosos de la escritura dicen que Santiago escribe su carta con voz autoritativa como el gran líder que era y una de las marcas que tiene la carta de Santiago es la gran cantidad de imperativos que encontramos de mandatos de órdenes de exhortaciones para la vida cristiana y es interesante la identificación que él usa siervo de Dios y del Señor Jesucristo pudiéramos pasar mucho tiempo desglosando ese concepto pero quiero simplemente no dejarlo pasar por alto él aún el rol que él ocupaba dentro de la iglesia de Cristo él se consideraba un siervo del Señor Jesucristo y esa es la actitud preciosa que vemos en Santiago al escribir esta carta a pesar de ser importante a pesar de ocupar un rol clave en el liderazgo de la iglesia primitiva y a pesar de ser el hermano del Señor Jesucristo él no se le habían subido los humos a la cabeza él era un siervo un genuino siervo del Señor él bien pudo comenzar su carta identificándose como el gran líder de la iglesia de Jerusalén o podía haber hecho mención yo el hermano del Señor Jesucristo sin embargo él se conformó con identificarse como un siervo de su hermano un siervo de Jesucristo siervo de Dios y del Señor Jesucristo dice el versículo 1 ni siquiera menciona el parentesco con Cristo sino que habla de otro tipo de relación que él tenía con Jesucristo la relación que hay entre un señor y un esclavo un amo y un siervo esa es la relación que él hace mención que él destaca al principio allí en su carta en su saludo que hace a estos hermanos la palabra siervo que se usa acá enfatiza el control completo del esclavo que voluntariamente se somete a su amo esa es la idea detrás de esa palabra siervo un hombre que es esclavo y se somete de manera voluntaria a un amo esa es la idea y para Santiago ser siervo de Jesucristo es un honor es una honra Santiago vivió con Cristo creció con él estuvo en la misma casa tal vez dormían en la misma habitación sin embargo él públicamente se identifica en su carta como el siervo de su hermano Santiago veía a su hermano nada más y nada menos que al Señor Jesucristo mismo de la siguiente forma fíjense dice versículo 1 hermanos míos que vuestra Santiago capítulo 2 perdón versículo 1 fíjense como Santiago veía a su hermano Santiago capítulo 2 versículo 1 dice hermanos míos que vuestra fe nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona nuestro glorioso Señor Jesucristo así lo veía fíjense que rápidamente en el capítulo en el versículo 1 el capítulo 1 versículo 1 que estamos estudiando Santiago hace esta salutación siervo de Dios y del Señor Jesucristo y rápidamente identifica a quien va dirigida su carta dice a las 12 tribus que están en la dispersión salud dice en la carta no se menciona a los gentiles es decir a los no judíos dentro de la iglesia él está tratando con judíos creyentes que posiblemente estuvieron dispersos por diferentes lugares a raíz de la persecución y a raíz de diferentes adversidades que seguramente tuvieron que pasar estos judíos que están dispersos esa expresión las 12 tribus es una forma de incluir a todos los judíos esta carta va dirigida a ese sector a esos judíos que están allí lejos de sus hogares lejos de su lugar de origen escapando huyendo quizás por la persecución se dice que esta carta se escribió entre el año 45 y 50 es probable que sea la primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento hay comentarios hay un autor que me llamó mucho la atención porque dice este autor que Martín Lutero en cierta forma como que despreció la carta la epístola de Santiago por no encontrar en esta epístola mucho contenido doctrinal como que Martín Lutero buscaba contenidos doctrinal y no los encontró en la carta porque no hay doctrinas distintivas de la fe cristiana Santiago no menciona por ejemplo la muerte de Jesucristo con relación a la salvación de los pecadores Santiago no menciona los milagros del Señor no hace referencia a la persona del Espíritu Santo y por esa razón dicen estos autores como que Martín Lutero como que desmereció esta carta pero en realidad muchos arriban a la conclusión de que no la entendió plenamente en su plenitud no la entendió correctamente porque esta carta es una carta práctica es una carta que si bien no tiene un alto contenido teológico pero tiene un alto contenido práctico es una carta que nos habla directamente acerca de la vida cristiana evidentemente cuando uno lee Santiago vemos que el argumento era exhortar y motivar a estos hermanos judíos que están allí dispersos para que vivan la vida cristiana como debe ser vivida esa es la exhortación que hay a lo largo y a lo ancho de esta carta es una carta en la que Santiago se mete en la vida de los hermanos si ustedes dedican esta cuarentena a estudiarla a analizarla a leerla tal vez con más profundidad se van a dar cuenta que él se mete en asuntos profundos de la vida de estos hermanos es una carta que se mete con nuestras actitudes con nuestros deseos con nuestros derechos se mete hasta con lo que dejamos de hacer podríamos decir porque en el capítulo 4 versículo 7 dice y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado interesante este principio para evaluarnos en el tiempo que estamos viviendo al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado dice Santiago en otras palabras podríamos ver la carta de Santiago como un profundo manual práctico para la vida cristiana ideal para para estudiarla hermanos ideal para profundizarla si nunca lo hiciste en profundidad este es el tiempo propicio para hacerlo en familia muchos autores comparan la carta de Santiago con el libro de proverbios otros autores dicen que la carta de Santiago es el comentario práctico del sermón del monte vos lees el sermón del monte la enseñanza del señor Jesucristo ves esa enseñanza la comparas con la carta de Santiago vas a ver que son aplicaciones prácticas de esos sermones el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna esa porción de texto se extiende en realidad hasta el versículo 12 nosotros solamente vamos a verlo hasta el versículo 4 pero la idea la línea de pensamiento se extiende hasta el verso 12 donde Santiago habla de la prueba de la perseverancia en el sufrimiento ni Santiago ni sus lectores conocían lo que nosotros conocemos hoy hermanos como el evangelio de la prosperidad por ejemplo hay hay aspectos digamos que de la vida cristiana en nuestros días que nada tienen que ver con lo que sucedía en el contexto en el cual Santiago escribe la carta ni Santiago ni los judíos que estaban dispersos allí en la dispersión esa valga la redundancia que menciona la carta no tenían el conocimiento de ese evangelio que nosotros conocemos hoy como evangelio de la prosperidad ese evangelio terapéutico ese evangelio psicológico ese evangelio antropocéntrico que ha puesto al hombre en el centro de todo de todo el discurso en el centro de todo el mensaje proclamado estos hombres no conocían eso que hoy nosotros conocemos Santiago comienza hablando directamente sobre las pruebas fíjense que después de hacer la salutación él comienza hablando de las pruebas no comienza hablando del éxito personal no comienza hablando de Dios es amor no comienza hablando de ese mensaje de autoayuda ese mensaje triunfalista no, todo lo contrario él saluda y aborda automáticamente las pruebas un tema que no era extraño para esa gente porque ellos sabían lo que era ser probado lo que era atravesar adversidad nadie hermanos en el primer siglo tenía la idea de hacerse cristianos y abrazar el evangelio de Cristo nadie tenía la idea de que eso iba a significar una vida llena de flores llena de éxito de logros de desafíos de triunfos de riquezas nadie todo lo contrario en el primer siglo no se entendía el evangelio de esa forma como tal vez en muchos sectores de hoy en día se promulga este tipo de evangelio Santiago no está diciendo tengan gozo cuando las cosas marchen bien cuando tengan buena salud cuando sus negocios prosperen Santiago jamás reconocería como evangelio la basura que hoy se predica o la basura que hoy nosotros escuchamos en algunos lugares ni bien termina su saludo se mete con las pruebas se mete a abordar un tema que es una marca registrada en la vida de los verdaderos creyentes esta porción de texto nos va a mostrar que la actitud con la que enfrentamos las pruebas hace la diferencia en nuestras vidas yo quisiera que nos familiaricemos rápidamente con el lenguaje que encontramos allí en el versículo 2 el texto original dice sumo gozo o todo gozo esa expresión aparece al inicio del pasaje nosotros lo tenemos traducido de la siguiente manera dice el versículo 2 hermanos míos tener imperativo por sumo gozo bueno en el idioma original en el que está escrito en la carta esa expresión sumo gozo o todo gozo también se lo traduce aparece antes del imperativo entonces si tuviéramos que leerlo nosotros tal vez cuando se tradujo se cambió el orden porque quizás sonaba mejor pero en realidad hay una razón de ser por la cual esa expresión está antes del imperativo si lo tuviéramos que leer como está escrito en el idioma original diríamos hermanos míos sumo gozo todo gozo tener cuando os halléis en diversas pruebas ese es el énfasis del texto Santiago quiere enfatizar la actitud que hay que tener en medio de la circunstancia la palabra prueba dependiendo del contexto en el que se utilice puede significar prueba como tentación ¿no es cierto? es tentación cuando si es algo que me incita a mí hacia el mal y comúnmente se utiliza esa palabra para hablar de cómo el enemigo cómo Satanás nos tienta para que nosotros pequemos pero es prueba esa palabra es prueba cuando somos probados por Dios y a la luz de la escritura hermano nosotros vemos que Dios prueba a sus hijos esa es una realidad vigente es una marca registrada en la vida de los creyentes tal vez nos resulte difícil de entender pero el plan de Dios para sus hijos incluye pruebas dificultades sufrimientos adversidad circunstancias como esta quizás que estamos viviendo o como las que han de venir dice el verso dos hermanos mío tener por sumo gozo o dicho de otra forma sumo gozo tener cuando halléis en diversas pruebas las adversidades que vienen a nuestra vida hermano no son ni casualidad ni mala suerte eso es algo que debe calar profundo nuestra mente nuestro corazón las dificultades las pruebas no son ni mala suerte ni casualidad las pruebas van a venir el asunto es qué hacemos nosotros con esa realidad ese es el punto qué vas a hacer vos frente a estas circunstancias frente a esta realidad nosotros tenemos que saber que las pruebas y Dios no son como el agua y el aceite todo lo contrario Dios usa las pruebas y los sufrimientos para forjar en nosotros el carácter de Cristo Él quiere formar en sus hijos el carácter de Cristo entonces Dios se va a valer de pruebas adversidades y sufrimientos para lograr eso y no porque sea un Dios malo un Dios perverso y ahora lo vamos a entender un poco mejor esta porción de texto Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 podríamos decir nos está hablando de la bondad de Dios lo que nosotros vemos de manera implícita o lo que vemos podemos leer entre línea o detrás del texto es ver a un Dios bueno que nos advierte a un Dios bueno que nos prepara claramente esto refleja la bondad de Dios porque Él nos está preparando Él nos está instruyendo para cuando lleguen las pruebas esos momentos difíciles de adversidad Dios nos instruye en su palabra quizás este tiempo quizás en este tiempo que estamos viviendo hoy para vos representa una enorme prueba quizás te genera aflicción quizás te genera preocupación por lo que ha de venir o por el futuro o tal vez esto no significa nada al menos hasta ahora quizás estás muy tranquilo quizás esto todavía no representa un problema mayor para tu vida personal para tu familia quizás la estás pasando bien hasta ahora pero cualquiera sea tu situación vos debes estar preparado para afrontar las pruebas que ya están o las que han de venir esa es la idea y eso es lo que Dios nos advierte debemos estar preparados debemos estar instruidos y la palabra de Dios es el manual es la misma palabra de Dios escrita que nos instruye nos prepara nos advierte para afrontar las pruebas actuales o para estar preparados para esperar las pruebas futuras dice 1 Pedro capítulo 1 la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 6 en la cual vosotros alegráis dice Pedro viene hablando de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo dice ustedes se alegran por ello aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tienen que hacer tienen que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza dice Pedro gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo 1 Pedro 1 8 dice a quien amáis sin haberle visto ustedes aman a Jesucristo sin haberle visto dicen quien creyendo aunque ahora no lo ven se alegran con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestra alma tremendo texto precioso texto hermanos Pedro dice que hemos sido llamados a una gran esperanza aunque ahora tengamos que ser afligidos aunque ahora tengamos que atravesar diversas pruebas si hay alguien a quien tenemos que ver en las pruebas es a Cristo a Cristo es a quien nosotros debemos mirar en momentos de prueba hacia el vamos hermano el es nuestra esperanza el es el autor de la salvación de nuestra alma como dice allí Pedro el es el fin de vuestra fe cuando tu fe sea probada por las aflicciones mira a Cristo mira hacia Cristo pon tus ojos en Cristo primera de Pedro 4 versículo 12 dice queridos hermanos en Cristo no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios eso no es nada extraño dice el lenguaje actual nuestra fe nuestra fe será puesta a prueba hermanos de eso debemos estar absolutamente seguros tal vez lo tenés claro este concepto tenés claro este principio pero nunca viene mal recordarnos y más en momentos como los que estamos nuestra fe va a ser puesta a prueba eso forma parte de la vida cristiana y del fortalecimiento de nuestro carácter como hijo de Dios decíamos antes Dios se va a valer de estas circunstancias para forjar el carácter de Cristo a nosotros tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo y si hay algo que podemos afirmar con total seguridad es que la vida de Cristo hermanos se caracterizó por diversas pruebas que él tuvo que afrontar con nosotros no va a ser diferente la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se caracterizó por pruebas y dificultades que el mismo hijo de Dios atravesó por lo tanto la vida de aquellos que le siguen a él no va a ser diferente no va a ser la excepción Santiago usa la expresión diversas pruebas la palabra diversas escuchen esto esa palabra original que se traduce como diversas en el griego significa varios tonos de colores está hablando de una diversidad de tonos de colores esa es la idea detrás eso implica que nosotros vamos a experimentar varias clases de prueba varias clases de presiones no todas las pruebas no todas las dificultades no todas las presiones que van a venir en nuestra vida van a ser iguales van a ser en diferentes áreas de diferentes formas pero escuchen lo que dice un autor precioso esto dice de acuerdo al color o al tono de nuestra prueba hay un color o un tono igual de gracia tremendo de acuerdo a la prueba que te toca atravesar así es la gracia que te va a sostener así es el color o el tono de la gracia de Dios que nos va a fortalecer en el momento de la adversidad Dios toma en serio la vida cristiana hermanos solo que a veces nosotros no lo tomamos muy en serio pero Dios toma muy en serio la vida cristiana Dios va a enviarnos diversas pruebas a la vida nuestra Dios va a probar a sus hijos porque Él toma en serio nuestra vida hermanos muy en serio Dios probará si nuestra fe es genuina o no porque es curioso que las cosas que son probadas que son pasadas por fuego son las cosas que más valen son los tesoros más valiosos son las joyas más preciosas y la pregunta frente a esta realidad es estamos dispuestos a pasar por las pruebas que Dios manda a nuestra vida como dije antes yo no sé si esta circunstancia que vivimos hoy para vos representa una gran prueba tal vez eso esté atado a la circunstancia o al contexto que te rodea quizás no sos de esa persona que hoy está en la primer fila de batalla como médicos autoridades etc quizás hoy estás resguardado en tu hogar quizás todavía no es un problema quizás esto no representa un gran problema laboral para vos quizás para otros sí no sé pero de lo que la pregunta que tenemos que hacer no estamos dispuestos a pasar por las pruebas que Dios nos mande y mientras estemos en este mundo mientras estemos de este lado del cielo nosotros vamos a ser probados y más si sos un verdadero creyente al final voy a hacer mención de eso pero si vos tenés a Cristo como tu Señor y Salvador si te has arrepentido de tu pecado si has clamado has ido a Cristo en arrepentimiento y fe dejame decirte que las pruebas van a ser real en nuestras vidas fíjense cuál es la actitud que Dios espera de nosotros frente a las pruebas dice ahí nuestro texto que estamos estudiando versículo 2 de Santiago 1 hermanos míos tener por sumo gozo esa es la actitud ese es el resultado el fin que que se persigue que Dios espera de nosotros el gozo en medio de las pruebas muchos autores calificaron este versículo como un llamado irracional lo que Santiago está haciendo es un llamado irracional porque humanamente es irracional tener gozo en algo que me causa dolor él está diciendo a estos creyentes que están dispersos que están lejos de sus hogares que están atravesando circunstancias totalmente adversas él está diciendo tengan gozo y eso representa para el que sufre un llamado totalmente irracional no tiene lógica las personas a las que Santiago les escribe en algún momento de su vida fueron desalojados fueron perseguidos según la carta que nosotros estamos acá iniciando que estamos estudiando más adelante si vos seguís leyendo el texto te vas a dar cuenta que muchos de esos creyentes a los cuales va dirigida esta carta están siendo explotados por los ricos están siendo llevados donde Santiago trata estos temas están siendo llevados a juicio injustamente menospreciados por creer en el Señor a estos hermanos Santiago le está dando el mandamiento de tener gozo en medio de esas circunstancias Santiago sabía por lo que estaban pasando estos hermanos porque él mismo había vivido en carnes propias cuando quedó allí en Jerusalén y el evangelio estaba allí encapsulado en la iglesia en Jerusalén y Dios luego de la muerte de Esteban del primer mártir de la iglesia el evangelio sale de Jerusalén y comienza a ser predicado en otros lugares ahí comienza la expansión de la obra misionera de la de la gran comisión y Santiago queda dice el texto allí en Hechos Jacobo y los apóstoles quedan en Jerusalén y él sabía muy bien lo que estaban atravesando estos hermanos él sabía muy bien lo que era sufrir por la causa de Cristo por esa razón muchos autores conectan esta porción de la carta con el sermón del monte lo que decíamos al principio Mateo capítulo 5 versículo 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituper ni os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros nosotros desconocemos esta realidad hermanos nosotros desconocemos lo que es vivir estas circunstancias tal vez podamos tener una mera idea una mera noción pero no al mismo nivel que ellos que verdaderamente sufrieron por la causa del evangelio de hecho hoy hay gente que sufre por la causa del evangelio nosotros recién ahora estamos experimentando esta imposibilidad de estar juntos como iglesia y no es precisamente por persecución sino por una emergencia sanitaria pero esta gente estaba sufriendo estaban siendo perseguidos por el evangelio por creer en cristo y la pregunta es cuánto de nosotros permaneceríamos si de pronto tuviéramos que sufrir pruebas y persecución como sufrieron los primeros cristianos como sufrieron los creyentes en el primer siglo hoy en día hoy en día en otras partes del mundo tenemos hermanos que no solo están en emergencia sanitaria que no solamente están siendo afectados por esta crisis esta emergencia esta pandemia que está afectando al mundo hoy tenemos hermanos que están sufriendo eso y están siendo perseguidos por creer en cristo están siendo asesinados por su fe solo que eso no sale en las noticias eso no no es popular tal vez para publicarlo para mencionarlo pero hoy hay creyentes hay genuinos cristianos que se identifican con cristo y su evangelio y están siendo asesinados no solo sufren emergencia sanitaria sino que están muriendo por causa de cristo eso está pasando hoy esto no es una historia del primer siglo esto es una historia moderna esto es una historia actual esto es una historia que desde que comenzó la iglesia se extiende hasta el día de hoy pero como hemos dicho muchas veces Dios no lo entendemos pero Dios está usando eso para sembrar las semillas del evangelio la sangre de los creyentes dice Miguel Núñez es el abono eso es lo que vemos es el abono del evangelio es el abono de la iglesia la iglesia permanece la iglesia prevalece frente a las adversidades a lo largo de toda la historia la iglesia atravesó adversidades dificultades y el señor preservó su iglesia y lo seguirá haciendo hasta que él vuelva tenemos que darle gracias a Dios hermano que en su soberanía él determinó que nosotros vivamos en esta parte del mundo y que bueno hoy no sabemos las razones detrás de todo este impacto de esta crisis mundial que se está viviendo pero en su gracia nosotros podemos tener la posibilidad de públicamente compartir la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora vuelvo al primera de Pedro capítulo 4 que leímos hoy quisiera leer el versículo 12 del capítulo 4 del primera de Pedro dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuando sois partícipes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría si sois vituperado por el nombre de Cristo sois bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ustedes tienen son dichosos dice Pedro si son vituperados por el nombre de Cristo si están sufriendo persecución son dichosos son doblemente felices porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes ciertamente de parte de ellos es blasfemado pero por vosotros dice es glorificado el Señor dice Pedro que somos bienaventurados no porque de alguna manera vamos a ser librados de la prueba sino porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros por eso somos bienaventurados por eso podemos hallar gozo podemos tener gozo en medio de la prueba la prueba y la ficción en la vida de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios evidencia escuchen esto eso evidencia fehacientemente que el Espíritu Santo reposa en ellos cuando un hijo de Dios es probado cuando un hijo de Dios es pasado por el fuego de la aflicción en la vida de ese hombre o de esa mujer se evidencia que fehacientemente el Espíritu Santo reposa en él porque ese hombre o esa mujer tiene gozo esa mujer puede glorificar a Dios en medio de la prueba por eso decíamos al principio que en el tiempo que nosotros llevamos como iglesia eso lo dije antes al principio en la introducción que hice el mensaje en el tiempo que nosotros llevamos como iglesia el Señor en su gracia nos equipó con la palabra con su palabra con las escrituras para poder atravesar momentos difíciles como este un creyente que se expone a la proclamación fiel de la palabra de Dios es un creyente que está equipado y ese es el rol que la iglesia de Señor Jesucristo tiene en esta tierra la iglesia de Cristo sin denominaciones sino una iglesia fiel al Señor fiel al Salvador que proclama el Evangelio uno de los propósitos principales es equipar a los creyentes proclamar a Cristo crucificado y equipar a los creyentes equipar al cuerpo de Cristo con la palabra de Dios alimentar al cuerpo del Señor con la palabra con la palabra de Cristo y eso es lo que hemos venido haciendo en estos años en este tiempo por eso estas circunstancias difíciles estas circunstancias de prueba nosotros estamos equipados con la palabra de Dios no humanamente no con sabiduría humana sino que Dios nos fortaleció para atravesar momentos como este eso es glorioso hermano eso no tiene precio eso debe producir en nosotros un gozo mayor que cualquier otra cosa de este mundo el hecho de hoy estar viviendo esto nos debe llevar a tener un corazón lleno de gratitud lleno de gratitud hoy no podemos estar juntos y por ahí leía en las redes sociales dando vueltas hay muchas frases hay mucha basura hermano eso tengan claro no se prendan con todo lo que está surgiendo en las redes sociales sean cautos sean sabios sepan tomar lo bueno y la basura desecharla pero pero he leído muchas cosas en este tiempo y hay hay cosas preciosas que comentarios de autores o frases que han surgido que nos motivan a la iglesia a valorar ahora vemos no solamente la soberanía de Dios vemos lo importante que es estar juntos hoy que no tenemos esta posibilidad vemos eso pero gloria al Señor que el Señor nos llamó a volver a la escritura el Señor nos llamó a proclamar a Cristo el Señor nos llamó a ponerlo a Él en el centro en el lugar más importante el Señor nos llamó a exaltar a Dios en la proclamación de la palabra entonces hoy estamos equipados hermanos fortalecidos para atravesar momentos así en estos momentos donde se va a ver reflejado que somos verdaderos hijos de Dios y ese es mi deseo esa es mi oración y eso es lo que nos debe caracterizar en este momento Santiago no está hablando de una alegría superficial no está diciendo que andemos de gozo en gozo no importa lo que esté pasando total es gozo todo en el Señor es gozo y la alegría no, no, ese es el principio la verdad que hay detrás Santiago dice tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas no nos alegramos por el sufrimiento sino que nos gozamos en medio de las pruebas y del sufrimiento el verdadero creyente puede tener gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento si el mandamiento de Santiago nos hablara de un gozo por el sufrimiento mismo entonces ahí sí estaríamos hablando de algo irracional hoy decíamos muchos le llaman a esto el llamado irracional tener gozo cuando estés en diversas pruebas ahora si el gozo sería por el sufrimiento mismo eso sería irracional pero el mensaje detrás de lo que escribe Santiago es que nosotros nos gozamos en medio de las circunstancias nosotros nos gozamos a pesar de las circunstancias a pesar del sufrimiento ese es el mensaje ese es el llamado de la escritura ese es el énfasis nos gozamos en medio de las pruebas porque sabemos que tarde o temprano esas pruebas van a producir fruto a nosotros y eso es lo que continúa tratando Santiago en el texto en el versículo 3 dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia que palabra esa produce paciencia dice Santiago sabiendo es la primera expresión allí que encontramos en el versículo 3 esa esa palabra sabiendo nos habla de un llamado a saber interpretar a saber comprender a entender que la prueba de nuestra fe va a traer fruto que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia dice allí es necesario saber que cuando nuestra fe es probada el resultado de eso es la paciencia hay un autor que se llama Warren Willsby y dice Dios siempre nos prueba para mejorarnos que es lo que dice Santiago para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y nos habla de una perfección absoluta de este lado del cielo porque sabemos que eso no va a ocurrir pero nosotros estamos en un continuo crecimiento en un proceso continuo de madurez de transformación de ser conformado al carácter de Cristo nos va a ser de manera perfecta la perfección está cuando estemos con él en gloria dice la escritura que cuando estemos con él seremos semejante a él le veremos tal cual es él vamos a participar de su gloria vamos a ser como él la última instancia de nuestra salvación la glorificación la instancia final de nuestra fe pero dice Willsby Dios siempre nos prueba para mejorarnos Satanás nos tienta para descalificarnos la prueba de nuestra fe no nos destruye sino que nos beneficia y nos indica que somos suyos nos indica que somos suyos la prueba de nuestra fe pone en evidencia quienes somos cuando un verdadero creyente es probado y atraviesa circunstancias difíciles se pone en evidencia quién es él a quién pertenece quién reposa sobre él el Espíritu Santo se pone en evidencia decía Pedro él el Espíritu es glorificado la palabra que es traducida como paciencia nos habla más bien del producto del resultado de la paciencia más que de la paciencia misma la connotación que tiene es perseverancia la idea detrás de paciencia es perseverancia durabilidad fortaleza resistencia esa es la idea de la palabra paciencia Santiago no está hablando de resignación no está hablando de que hay que resignarse y listo no dice un autor la resignación es pasiva la perseverancia la paciencia es activa la resignación resulta en derrota la perseverancia en triunfo el cristiano persevera mirando a Jesús el autor y perfeccionador de su fe Hebreo capítulo 12 este hombre este autor nos está diciendo otra cosa más que lo que ya dijo el autor de Hebreo en el capítulo 12 versículo 10 aquellos y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban dice como a ellos les parecía está hablando de los padres nuestros padres nos disciplinaban dice el autor como a ellos les parecía dice el autor de Hebreos el libro de Hebreos que está en la escritura pero este o sea pero Dios para lo que nos es provechoso nos disciplina para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y me encanta esa palabra esa palabra ejercitados nos habla de paciencia esa palabra ejercitados nos habla de perseverancia de fortaleza de resistencia vamos a ser ejercitados dice la palabra de Dios en la adversidad en la prueba en el verso 4 que estamos estudiando allí Santiago capítulo 1 dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna eso es lo que produce la paciencia eso es lo que produce en nosotros la perseverancia es madurez espiritual esa expresión de la cual habla Santiago nos habla de madurez de carácter dice el lenguaje actual por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene Santiago está hablando de una mejora continua de nuestra vida en términos de carácter en términos de actitud frente a la adversidad la paciencia obtenida en la prueba no es un fin dice el autor sino que la meta final de la prueba es la madurez del cristiano la madurez de carácter Santiago está hablando de madurez este autor sigue diciendo dice la madurez es el carácter piadoso que va asimilando las virtudes cristianas cuando una persona crece en madurez significa que está asimilando en su vida las virtudes cristianas que vemos en las páginas de la escritura virtudes que están reflejadas en la palabra de Dios el proceso de madurez nos lleva cada vez más a ser como Cristo en carácter las pruebas son vitales la adversidad las dificultades de la vida del creyente son vitales en ese proceso de madurez porque es así como vamos dejando las miserias humanas que nos caracterizan hermanos y nos vamos conformando cada vez más al carácter justo y santo del Señor el cristiano maduro no es el que tiene mayor tiempo en la fe tal vez uno piensa y dice bueno tal persona tiene no sé tantos años de creyente y eso no necesariamente es un indicador de que esa persona si vivió en obediencia y si vivió con un carácter santo durante los años que lleve sí claro es un ejemplo a esas personas debemos admirar debemos imitar pero no es algo matemático que tantos años en la fe me van a dar cierta madurez no necesariamente es así no es cuestión de tiempo sino que es una cuestión estrictamente de carácter una persona madura evidencia en su vida no importa si lleva muchos años o no una persona madura va a evidenciar las virtudes o las características del fruto del espíritu que nosotros vemos en la escritura la palabra de Dios nos dice que el fruto del espíritu santo en nosotros es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza nueve características del fruto del espíritu santo que se evidencian en la vida de una persona en el carácter de una persona no importa si lleva 30 años 20 años 50 años de creyente o un año dos años de creyente no necesariamente como dije antes una cuestión matemática sino que es una cuestión de carácter de madurez segundo de pedro 1 5 dice añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si estas cosas están entre vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados en segunda de pedro hermano capítulo 1 versículo 5 al 9 encontramos una extensa lista de virtudes que deben reflejarse en la vida de un creyente la lenguaje actual de ese mismo versículo dice por eso mi consejo dice pedro es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en dios esforzarse por hacer el bien procurar conocer mejor a dios dominar sus malos deseos además deben ser pacientes entregar su vida a dios estimar a sus hermanos en cristo y sobre todo amar a todos por igual si ustedes conocen a jesucristo harán todo eso y tratarán de hacerlo cada día cada vez mejor así vivirán haciendo el bien pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que dios le ha perdonado todo lo malo que hizo que podemos hacer en este tiempo de cuarentena que podemos hacer en nuestro hogar estamos con tanto tiempo de repente dios nos mostró que era excusa esta es una de las frases que le di por ahí dios nos mostró que era mentira que nos faltaba tiempo ahora el tiempo nos sobra que podemos hacer en la cuarentena fíjense el consejo de pedro que tienen que hacer en cuarentena afirmen su confianza en dios esfuércense por hacer el bien procuren conocer mejor a dios dominen sus malos deseos sean pacientes entreguen sus vidas a dios estimen a sus hermanos en cristo como superior a ustedes mismos amen a todos por igual si ustedes conocen a jesucristo harán todo eso dice pedro y tratarán de hacerlo cada vez mejor y así vivirán haciendo el bien pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvidan que dios le ha perdonado todo lo malo que hizo pero el que no tiene estas cosas dice la reina valera 60 la versión reina valera tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación habiendo olvidado el perdón de sus antiguos pecados estos versículos describen claramente lo que es ser maduro la madurez en la vida del cristiano estos versículos es un llamado a cómo debemos vivir en este tiempo que estamos viviendo alguien puede tener bondad pero no tener dominio propio eso no es madurez a la luz de lo que nosotros leímos por ejemplo la idea del crecimiento espiritual es crecer en todas las virtudes es obvio que no todas las virtudes que vemos o no todas las características del fruto del espíritu amor gozo paz tal vez no todos van a estar iguales de fortaleza en igualdad de fortaleza pero la idea es que un verdadero creyente se encuentra creciendo en todas en cada área probablemente algunas áreas sean más fuertes que otras pero no obstante yo sigo creciendo sigo trabajando voluntariamente insistentemente esfuérzate dice Pedro el punto es que sin las pruebas tendríamos áreas de nuestra vida que van a quedar sin madurar eso es un principio importante si Dios no nos hace pasar por aflicciones y pruebas habrá impurezas habrá inmundicias habrá miserias tal vez que permanecerían en nosotros Romano capítulo 5 dice y no solo esto Romano capítulo 5 versículo 3 sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza leí la versión en la Biblia de las Américas la Reina Valera 60 usa la palabra prueba y la paciencia prueba y el carácter probado esperanza dice la Reina Valera 60 esa palabra prueba hace referencia más bien a un carácter probado las pruebas van desarrollando algo en nosotros van formando algo en nuestra vida Dios va quitando cosas va poniendo otras cosas en nuestro carácter hay un carácter que está siendo probado que está siendo pulido hay un carácter que está siendo transformado en medio de las dificultades y que es lo que eso produce que es lo que produce la madurez la paciencia produce madurez dice el texto la paciencia dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna como dijimos antes no estamos hablando de perfección absoluta Santiago está hablando de una madurez de un carácter maduro que está en continuo crecimiento la idea es algo que está maduro y completo en todas sus partes en cuanto a virtudes cristianas Dios está determinado a ser de nosotros hombres y mujeres maduros hermanos hombres y mujeres maduros completo cabales en todas las áreas cada área de nuestra vida va a ser sometida a prueba y la idea detrás de un cristianismo bíblico la idea detrás de ser un hombre según la palabra de Dios o una mujer según la palabra de Dios es someter cada área de mi vida a su palabra esa es la idea detrás de un cristiano bíblico entonces yo someto mi vida a la palabra de Dios de pronto la palabra de Dios comienza a tomar control de cada una de las áreas de mi vida y para eso cada área va a ser probada para eso vamos a tener que atravesar dificultades pero no estamos solos Dios no abandona a sus hijos hermanos Dios nunca abandona a sus hijos tenemos su santa palabra la palabra de Dios escrita la tenemos en nuestro poder quizás momentos como estos tienen que llevarnos a valorar como nunca antes el privilegio y el tesoro precioso que es la palabra de Dios que hoy la podemos compartir en familia tenemos tiempo para disfrutar de la palabra de Dios con nuestros hijos si estás formando hijos si tenés niños es un momento precioso para que puedas transmitirle lo que Dios dice en su palabra a tus hijos una manera práctica una manera tangible para que ellos puedan entender quien es el Dios que proclama la escritura y a quien apunta toda la escritura a Cristo y a este crucificado toda la palabra de Dios habla de Cristo toda la escritura es la revelación de quien es Cristo y de lo que Él iba a hacer la obra que Él iba a llevar en una cruz a favor de pecadores miserables como vos que estás escuchando como yo en primero en la lista nuestros pecados llevaron a la persona de Cristo a la cruz por lo tanto todo hombre toda mujer debe mirar la cruz correr en arrepentimiento y poner toda su fe en la persona de Cristo la obra de Cristo es suficiente para salvar a miserables pecadores y este tiempo es un tiempo glorioso para meditar en el Evangelio ese es el mensaje del Evangelio que pecadores como vos y como yo pueden ser perdonados y no solamente perdonados sino que pueden tener asegurada la vida eterna en Cristo Jesús en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario depositar nuestra fe en ese lugar mirar la cruz y vivir mirar a Cristo y vivir nuestro texto que leímos dice para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna pero si Cristo no es real en tu vida si vos no tenés a Cristo como tu Señor y Salvador te falta todo absolutamente todo nuestro texto dice sin que os falte cosa alguna pero si vos no tenés a Cristo te falta todo te falta absolutamente todo si no has ido en arrepentimiento y fe a Cristo clamando por misericordia y perdón no hay fe para ser probado vos podés estar tranquilo probablemente tu vida no tenga mayores sobresaltos no tengas persecución tal vez vivas una vida cómoda tal vez viva la vida según el estándar de este mundo vida cómoda perdición segura ese es el mensaje de este mundo una vida cómoda una perdición segura pero el mensaje del evangelio dice que si vos vas a Cristo arrepentido de tus pecados y lo abrazás como el salvador que vos necesitas como pecador que sos vos no necesitas un presidente que te arregle este problema mundial no necesitas un líder mundial que te arregle este drama vos necesitas un psicólogo vos necesitas un salvador si sos un pecador que se concibe a sí mismo como tal vos necesitas un salvador y Cristo es un salvador poderoso para salvar porque Él no solo murió en la cruz sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre nosotros proclamamos a un Cristo crucificado que resucitó que venció la muerte que venció el poder del pecado que venció el poder del mismo infierno entonces ningún pecador debería ir a parar al infierno porque Cristo es poderoso para salvar a todo pecador que se arrepiente entonces si esa es tu condición si vos no tenés a Cristo no hay nada para que se pruebe no hay nada para ser probado andá a Cristo en arrepentimiento y fe tu fe va a ser probada con diversos colores de prueba pero también será como decíamos antes llena de gracia llena del gozo necesario para afrontar esas pruebas ese es el mensaje del Evangelio no es un mensaje de éxito de triunfos te va a ir perfecto te va a ir no, eso es basura eso es basura ¿de qué sirve que te vayas perfecto en la vida que seas un exitoso que triunfe que psicológicamente que anímicamente vos estés pum para arriba y vas a una eternidad sin Cristo a una condenación segura ¿de qué sirve? el mensaje del Evangelio nos confronta con la realidad de nuestro pecado y cuando Dios produce esa fe que nosotros necesitamos para ponerla en Cristo esa fe dice la palabra de Dios después va a ser probada nuestra fe va a ser probada va a ser purificada pero ¿sabes qué? si así de grande es la prueba así de grande será la gracia de Dios así de grande será el gozo que Dios va a poner en nuestras vidas para afrontar la dificultad me encantaría pararme acá y prometer una vida color de rosa pero el Evangelio no tiene nada que ver con eso esa es la realidad y si vos sos un creyente que estás seguro en Cristo si sos un creyente que ha puesto verdaderamente su fe en Cristo yo te quiero leer para cerrar el mensaje las palabras de un teólogo un misionero que en el siglo XIX fue enviado a predicarle a los judíos en el siglo XIX este se llama John Duncan un teólogo y misionero más conocido como el Rabino Duncan este hombre dice lo siguiente si sos cristiano yo quiero cerrar con esto si vos tenés a Cristo como señor y salvador quiero que tengas en cuenta esto escucha lo que dice algunas personas predican solamente doctrina eso hace que las personas sean solo cabeza lo cual es un monstruo algunos predican solamente experiencias lo que hace que la gente sea solo corazón lo cual también es un monstruo otros predican solamente prácticas eso hace que las personas sean solamente manos y pies lo cual es igualmente monstruoso pero si predicás doctrina experiencia y práctica con la bendición de Dios tendrás cabeza corazón manos y pies y serás un hombre perfecto en Cristo Jesús eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hermanos y de eso se trata esta introducción esta carta preciosa que leímos esta carta tan práctica de que seamos perfectos y cabales en Cristo Jesús más tenga la paciencia dice su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna amén vamos a orar Señor muchas gracias por tu preciosa palabra muchas gracias porque podemos compartirla a través de este medio virtual y tú puedes bendecir a tu iglesia Señor este es un desafío que tiene tu iglesia por delante Señor la cual sin duda estamos absolutamente seguros de que tú nos vas a fortalecer de que tú nos vas a ayudar a sobrepasar esta prueba esta adversidad que hoy estamos atravesando como nación Señor que el mundo entero está atravesando rogamos Señor tu obra tu cuidado tu protección sobre nosotros Señor sabemos que más allá de lo que escuchemos en los medios de comunicación más allá de la adversidad más allá de las pruebas de las circunstancias difíciles que tal vez vendrán a nuestras vidas tú estás al control de todo Señor te damos las gracias porque en la misma intensidad en que seremos probados en la misma intensidad tú nos darás la porción de gracia y de gozo que necesitamos es mi oración que esta predicación Señor pueda bendecir a todas las personas que tengan la posibilidad de escuchar este mensaje en el nombre de Jesús Amén me me